Vox podría acabar con la economía de Gibraltar y en Inglaterra han saltado todas las alarmas. El Daily Mails publica este sábado una información con un elocuente titular. Escuchad. ¿Cómo España podría destruir la economía de Gibraltar si el partido de extrema derecha Vox lleva a cabo sus amenazas de cerrar la frontera con territorio británico si llega al poder en las elecciones del 23 de julio, como se teme? En el texto de la información se puede leer lo siguiente. Si las encuestas son correctas, el gobierno español se inclinará hacia la derecha en las próximas elecciones generales del 23 de julio y se espera que el partido de extrema derecha Vox se una a una coalición con el partido de derecha Partido Popular en un resultado que sería desastroso. Vox en el pasado ha pedido previamente a España que cierre la frontera terrestre que conecta su territorio continental con el territorio británico de ultramar y lo exfixia hasta la sumisión. El Daily Mail recuerda que Gibraltar, hogar de más de 34.000 británicos, se encuentra actualmente fuera de la Unión Aduanera de la Unión Europea y no está sujeto a las normas de libre circulación. Sin embargo, Madrid, el gobierno, ha otorgado una excepción temporal para trabajadores y turistas para evitar interrupciones en la estrecha península que sobresale a la costa sur de España, dejando al territorio de ultramar un estado de limbo desde el Brexit. El rotativo recuerda que Gibraltar depende de los 15.000 trabajadores españoles que cruzan la frontera todos los días, prestando servicios vitales como la atención sanitaria. El Daily Mail explica que la llegada de Vox al gobierno podría poner en peligro todos esos acuerdos, lo que sería un desastre para la economía de Gibraltar. De hecho, si el partido de Santiago Abascal cumple su promesa, es muy probable que Reino Unido se hubiera forzado devolver su territorio a España o abandonarlo hasta su muerte, lo que sería un logro histórico como país. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.